Bueno señores, ¿qué tal? ¡Wiii! No, gran poder de Cristo, andamos de noche Señores, ¿qué tal? Miren, estamos aquí en la zona del Colón Pero miren, algo muy típico de la fecha, muy típico del día Que son las uvas y las manzanas Aquí en nuestra ciudad de Santana Generalmente, miren, yo no sé en otros países Pero aquí en El Salvador, solo se comen para Navidad Para Navidad y para todos esos días Así que, señores, nos vamos a ir a buscar las uvas y las manzanas Para que ustedes vean este videíto aquí en nuestro canal Así que hoy es el tema Las uvas y las manzanas navideñas en Santana ¡Qué lindo! Nos vamos a parar la calle, señores ¡Wuuu! Y como la misión es buscar las... Buscar uvas, manzanas Si hay uvas Si hay uvas y manzanas Ahí está, mi... ¡Ey, compadre! Pero usted está equipado, maestro Usted está equipado con todo Así que miren, vamos... ¿Qué vale la libra de uva? Dos cincuenta Dos cincuenta Pero, ¿cuál es su nombre? José Francisco Hola, José Francisco ¿Usted es de El Salvador o es de Guatemala? Señores, él es mi amigo de Guatemala Muy bienvenido a nuestro país Ellos siempre vienen para esta fecha A comprar uvas, manzanas Y vienen con todos los poderes ¿Va qué sí, maestro? Así es ¿Cómo dicen? Uvas, manzanas ¿Cómo es? Uvas y manzanas Uvas y manzanas Miren, fíjense que yo necesito llevarle Uvitas a la niña Cami A la niña Fabi Que es mi hija ¿Qué le parece? ¿Qué cuesta la libra? Me dijo Dos cincuenta Dos cincuenta Regáleme dos libras Tres libras de uva Pero pónganme las bonitas Vamos a ver Quítenle la moneda Para que no me bajaran Va, va Ok, ok Para que vea que ya les habemos el truco Ok, señores Ahí está, miren Búsquenme las bonitas Búsquenme unas bonitas, por favor Tres libras de uva, señores Miren Oh Vaya, aquí hay dos libras Dos libras Ok, y me va a pesar una por aparte Sí, una parte Ok ¿Desde qué hora viene usted aquí a A vender las uvas? Nada A las cuatro ¿A las cuatro de la mañana o las cuatro de la tarde? A la mañana Mañana, sí ¿A las cuatro de la mañana? Desde las cuatro en la mañana ¿Otra va? Sí, sí, otra libra, otra libra Otra libra de uvas Miren, señores, qué lindo Que le ponganme la cala La gana, sigo Por favor, por favor Miren que se va a ver famoso Oh, sí Pasadita Ahí está, señores Gracias Tres libras de uva Y miren Como es algo muy típico También aquí En mi ciudad Miren, generalmente Vamos a decirle A producción Miren, les voy a contar Como les digo Solo, solo para diciembre La mayoría Porque mira Los amigos De repente Le regalan Que un dólar Que dos dólares O el tío Le manda un dólar De Estados Unidos Uno a uno Y uno aprovecha Comer estas cositas Vamos a ver con él Qué cuestan las manzanas, maestro Estas son cuatro por un dólar Dos por un dólar Estas son cuatro por un dólar Y dos por un dólar Ok, dame tres dólares de esas Tres dólares Miren que No, hombre Que son manzanones, señores Miren Esta 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 manzana Estas manzanas Solo me recuerdan La canción que dice Qué rica está la manzana Tataratataratatana Que caiga de las ramitas ¿Se acuerdan? Ay, calmate, miren Si se acuerdan Déjenme en los comentarios Señores, vamos a ver Me pusiste tres dólares De manzanita, ¿verdad? Gracias, campeón Entonces, ¿cuánto me sale en total? Aquí siete cincuenta Más tres Diez cincuenta Diez cincuenta Diez dólares con cincuenta Vamos a ver Eh, para que me salgan Quince dólares ¿Me puedes complementar Para que me Con uvas? Sí, lo que usted quiera Ok, para que me salgan Quince dólares Complementármelo con uvas Señores, miren Qué ricas las uvas No, es que hoy Sí vamos a comer uvas, señores Mira, y contanos ¿De qué parte de Guatemala Vienes tú? De chela ¿De tela? Chela Chela Ajá De chela Ah De la uva Mira, mira Chela Y ahí, ¿cómo es? ¿Cómo es chela Esa es tierra fría Hace mucho O sea, que tú estás súper tranquilo aquí, man Sí, tranquilo O sea, yo ando con frío Pero tú estás tranquilo Ajá Ahí, con eso Con eso me complementas Para que queden 15 dólares Para que queden 15 dólares Ok Ahí está Ok Señores Oh, sí, va a haber un bueno No me la estoy botando yo, por favor Qué lindo, señores Mira Quisiéramos saber un poquito más de ti ¿Tienes familia? Aquí Ajá O sea, aquí o allá O sea, hijos, hijas Allá sí Pero aquí no Allá no Aquí no, no Les pega a la esposa, hijo Ajá Entonces, ¿sí tienes familia? Sí ¿Cuántos hijos tienes? Dos Dos hijos Ah, ok ¿Y cómo es que se da eso De que tú te vienes A vender uvas y manzanas Aquí a El Salvador? Ya, nosotros ya llevamos 7 años aquí ¿7 años haciendo eso? En El Salvador ¿Y se vende mejor aquí que en Guatemala? Sí Sí, ¿verdad? Ajá ¿Se consume más? Ajá Se consume más Mira, yo te agradezco mucho Te agradezco mucho Las uvitas que nos has Que nos has dado Miren Oh, es que mira Mira, el Pokémon Mira, señores No, es que calidad de uvas Miren Calidad de uva Enfocámelo a él Enfocámelo a él Una persona muy trabajadora Miren Wow Miren qué lindo, señores Muchas gracias ¿Tu nombre nuevamente? José Francisco Hola, José Francisco Bueno, muchas gracias, José Francisco Ahorita te vamos a pagar las uvitas Y me siento muy contento De que nos vendieras Y nos dieras buenos precios ¿Hasta qué hora va a estar el día de mañana? Que es 24 de diciembre De aquí a las 4 de la mañana Hasta medianoche Desde las 4 de la mañana Hasta medianoche del 24 Ok ¿Qué día regresas tú a Guatemala? Hasta en enero Hasta en enero Una pregunta ¿Esta venta es tuya? O O O es de alguien más? No, de alguien A ti te pagan por hacer eso Ok Quiero ver Le vamos a pedir aquí a Tenérmelo aquí producción Ok Mira Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa ¿Te parece? 15 dólares 15 dólares Son los que Te venimos, ¿verdad? Entonces Como tú vienes de allá De Guatemala Y todo lo demás Yo te voy a regalar 5 dólares a ti ¿Te parece? Entonces te voy a dar 20 Esos 5 dólares son tuyos No los reflejes En la venta Esos Esos 5 dólares son tuyos Y pues Que el Señor te bendiga Gracias por Por venir a vender Gracias por atendernos Y pues Eso que te sirva Para tu familia Así que apartalos Y ya Agárralos Cuapupubusa Lo que sea, muñeco Solo le voy a pedir A mi amigo de Guatemala Que nos diga Pásala bonito Pásala bonito Guatemala Qué lindo Pásala bonito Díganlo más fuerte Porque nos ven en Guatemala Pásala bonito Pásala bonita Guatemala Guatemala Qué lindo, señores Sí que es Guatemala Es lindo, señores Gracias a mis amigos De Guatemala Miren, hoy les venimos a comprar Y apoyamos a un paisano O sea Él no es salvadoreño Es de Guatemala Pero Tiene familia Aquí vas a pasar las fiestas Me imagino Tienes que llevar dinero A tu casa Y no es que nosotros tengamos Pero Podemos bendecir a alguien Señores Cinco dólares No están en el cielo Ni más ricos Ni más pobres Y es un privilegio Poderlo hacer Qué lindo, muñecos Nos despedimos Qué lindo, muñeco Qué lindo, señores Guau, cómo es Los invito a la cohetería A mi cohetería Y los invito Que la pasen Muy bonito Qué lindo Señores Quetería aquí en Santana Aquí en la esquina También, señores Vengan a comprarle Vengan a comprarle Señores Señoras Y desde la cohetería Desde el ambiente De Santa Ana Aquí andamos con todos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Miren la cohetería Aquí andamos con todos Muñecos Así que Nos despedimos Y nos vamos Ya, señores Para la casita Ya llevamos la uva Para la niña Fabi Para la niña Carmen Así que Así somos nosotros Digo Somos nosotros Cuídense Pache Feliz Navidad Yo sé que ahorita Lo está viendo Hoy es 24 de diciembre Qué lindo, señores A comer pollito A comer pancito Piernita Hubita Qué lindo Qué rico Señores Feliz Navidad A mis amigos de Honduras Nicaragua El Salvador Canadá Argentina Paraguay Alemania De Estados Unidos Texas California Todas las partes Donde están estos Casi 12 mil Suscriptores Paraguay También La gente que nos mira En España En Italia En Francia En todas las partes Y dije Me quedo algún país Que el poder de Cristo Y me olvido Pero ahí estamos Cuídense Pásela bonito Niños Qué rico Qué rico Así que Feliz Navidad Y espere el video Mañana Ay qué lindo Ahí va Me Chau 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 Chau